De manera muy sucinta, la novedad del reporte de ayer a esta misma hora a hoy es que se agregan tres casos confirmados más. Continúa siendo la tónica de personas, de poblanos que viajaron al extranjero. Son tres personas con antecedentes de viaje a Europa, dos de ellos y otro, el tercero, de viaje al igual que de lo que ya sabíamos que viajaron a Colorado en un viaje de recreo. Esto hace que el número aumente a 15. Nosotros tenemos al momento actual el hecho de haber realizado en el Laboratorio Estatal de Salud Pública a la fecha sesenta y seis muestras, de las cuales quince han sido positivas. Tenemos pendientes por procesar diecisiete. Y los contactos acumulados de estos quince poblanos positivos hacen un total de ciento cincuenta y uno.